Hemos escogido el lema sin stock, planeta agotado, porque realmente todo el consumo que se realiza en un día como hoy supone que nos quedamos sin recursos, tanto de agua como de materias primas como de contaminación. Para que os hagáis una idea, hoy lo que más se consume es ropa y la producción de unos pantalones vaqueros supone gastar 7.500 litros de agua. Eso implica el consumo que hacemos cada persona en 7 años. No decimos que no se compre, decimos que se compre solo lo necesario y apostamos por un modelo que no suponga acabar con todos los recursos del planeta. Lo que tienes, consérvalo. Cada año que conservas de más la ropa supone un 20% de emisiones a la atmósfera. Cada año que no cambias tu teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico supone un ahorro, tanto en emisiones que no se producen como en esos desechos que no queremos mirar y que tampoco aparecen en el precio de la etiqueta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!